Uno de los mejores lugares donde comer comida peruana y sobre todo, pollo a la brasa, en Boulogne, cerca París. Vamos a comer comida peruana, mi amor. El restaurante Nazca. Decidimos visitar el restaurante Nazca, ubicado en 2 Rue Henri, 92 Cien, Boulogne, Villancourt. Venimos un viernes para degustar el delicioso pollo a la brasa, el cual también lo pueden encontrar los días sábados y domingos. A todos los interesados les dejaremos la información y precios en la parte baja del video. Somos Carla y Andreita, Arno, mi esposito y su amigo Loic, y decidimos empezar con una degustación de un delicioso pisco sour peruano. Que por cierto lo tienen que probar, ya que un brindis entre amigos en familia queda excelente. Salud. Salud. Un por todos y todos por un. Todos por todos. Luego de nuestro brindis con pisco sour llegó nuestro delicioso pollo a la brasa, acompañado de una estupenda ensalada y no podía faltar el chimichurri y la salsita a la huancaina. Asimismo acompañado con papa frita y un exquisito arroz chaufa, que por cierto estaba delicioso. Y lo cerramos con postre. Mira la crema volteada, Andrea. Realmente quedamos satisfechos con el lugar. Cuéntanos, ¿conocían este lugar? Si no, etiqueta con quien te gustaría venir.